CDMB Al centro de fauna de la CDMB fue remitida una boa constrictor herida gravemente en su cabeza. Allí se recupera exitosamente y una vez pueda capturar su presa por sí misma será liberada. Bueno, al centro de rescate llega una boa constrictor que al parecer la comunidad del área de Ruitoque Bajo informa que la ve en el camino, padece que fue atropellada por un carro. Entonces llega al centro de rescate con la masa encefálica expuesta, con la piel retraída y muy inflamada. Aparte de esto llega llena de materia fecal y con un olor desagradable. Posteriormente aplicamos analgésicos, hacemos limpieza de todo el animal, aplicamos muchos desinflamatorios, esperamos a que el proceso avance y se desinflame muy bien el animal. Y posteriormente hacemos una cirugía reconstructiva también, retrayendo la piel y poniéndola en todo su lugar. Esperamos a que ella se alimente por sí sola y pues ahorita en este momento está en recuperación. Ya terminó sus tratamientos de analgésicos y de antibióticos y pues está en observación en este momento. CDMB CDMB